¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, pues ya vieron de qué trata este video. Se acerca Halloween, ya es mañana. Y yo ya estoy muy a talk. Miren mi playera, bruja malvada. Este video es para compartirles un poquito de lo que voy a hacer o de lo que haré en Halloween. Porque sí, sí estaré ocupada y sí me voy a caracterizar, sí me voy a disfrazar. Pues es disfrazar para Halloween, pero para mí es caracterizarme. Y me encantó estos personajes y quiero compartírselos con ustedes. También me tocó trabajar con gente que quiero y es muy talentosa. Y sé que les va a gustar mucho, mucho, mucho este video. Así que no se vayan, quédense hasta el final. Hola chicos, bueno, ahorita voy a empezar la caracterización. Ahí voy un poco adelantada de las sombras. Y bueno, voy a ir terminando pestañas, todavía me faltan algunas cosas para que vean el resultado final. ¡Gracias por ver el video! 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 Música Quiero decir que me encanta cortar camas, sobre todo a los hombres porque quedan inservibles ¿Ya? ¡Ah sí! ¡Que le corten la cabeza! Oigan, pues ya llegamos al final del video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. A mí me fascinó, me encantó interpretar estos personajes. Y voy a dejar el nombre de la página aquí con todas las redes sociales para que lo sigan. Para que nos sigan, vean el trabajo de mis compañeros, mi trabajo de toda la compañía. Y les dejo todas mis redes sociales aquí, aquí para que me sigan en todas y podemos estar más en contacto. Y si les gustó este video y quieren estar al tanto de las loqueras que vayan subiendo, pues aquí va a haber un botón por aquí, un botón de suscribirse. Recuerden que es gratis, no pasa nada. Oigan, les mando muchos, muchos besos y nos vemos en el siguiente video, ¿sale? ¡Bye! Estamos en casa. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a comer niños. A ver, ¿te podemos comer? No. ¿No? Hay palomitas. Hay palomitas de niños. Sabe a niños. No.